Como parte del curso de inglés para principiantes, hoy empezamos con una nueva serie. Clothing. La ropa en inglés. Hoy nos vamos a enfocar en vocabulario. Vocabulary. Esta es la parte 1. Te preparé esta guía de estudio para que puedas practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. So, let's start. ¡Empecemos! Number 1. Cap. Gorra. Cap. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Repite después de mí. Recuerda hacerlo en voz alta. Repeat. Cap. 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 Gorra. Cap. Number 2. Belt. Cincho. Belt. Belt. Repeat. Belt. 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 Cincho. Belt. Number 3. Blouse. Blusa. Blouse. Presta atención a la pronunciación de estas vocales. Ow. Blouse. Blouse. Repeat. Blouse. 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 Number 4. Boots. Botas. Boots. O. Boots. Boots. Repeat. Boots. 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 Number 5. Bracelet. 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 A. Brace. Let. Bracelet. Bracelet. Repeat. Bracelet. Bracelet. Bracelet Brazalete, bracelet Number six, coat Abrigo, coat O, coat Coat, repeat Coat, coat Coat, coat Abrigo, coat Number seven, dress Vestido, dress Dress Repeat, dress Dress, dress Vestido, dress Let's review Antes de seguir vamos a repasar las palabras que ya aprendimos Dílas conmigo en voz alta Cap Belt Blouse Boots Bracelet Coat Dress Again, otra vez Pero ahora lo vamos a hacer más rápido ¿Listos? Here we go Cap Belt Blouse Boots Bracelet Coat Dress Let's continue Sigamos Number eight Earrings Aretes Earrings Ear rings Earrings 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 Number nine, glasses, gafas, glasses, glasses, glass, es, glasses, glasses. Repeat, glasses, 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 gafas, glasses. Number ten, gloves, guantes, gloves, gloves, repeat, gloves. Gloves, 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 guantes, gloves. Number eleven, hat, sombrero, hat. Esta H tiene el sonido como una J, pero es un sonido muy suave. Hat, hat, no decimos hat, el sonido es suavecito. Hat, hat, repeat, hat, 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 sombrero, hat. Number twelve, jacket, chaqueta, jacket, jacket. Repeat, jacket, jacket, jacket. Number thirteen, mittens, mittones, mittens. Mi, ns. Este sonido es un poco extraño, diferente. Suena así. Repeat, ns, ns, mittens, mittens, mittens. Repeat, mittens, mittens, mittens. Mitones, mittens. Number fourteen, necklace, collar, necklace, neck-less. Neck-less, necklace, necklace. Repeat, necklace, necklace, necklace. Neck-less, necklace. Collar, necklace, neck-less, neck-less. Number fifteen, pants, pantalones, pants. Repeat, pants, pants. Pants, pants. Let's review. Repasemos de nuevo. Di las palabras junto conmigo. Necklace. Pants. Again, but faster. De nuevo, pero más rápido. Earrings. Glasses. Gloves. Hat. Jacket. Mittens. Necklace. Pants. You did it. Lo hiciste súper bien. And let's practice a little bit more. Practiquemos un poco más. Yo te digo la ropa y tú tienes que identificar la imagen correcta y decir el color correspondiente. Bracelet. Bracelet. Identifica la imagen y di el color en voz alta. ¿Ready? Let's check. Revisemos. Pink. Bracelet. Blouse. Blouse. Say the color. Green. Blouse. Cap. 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 Red. Cap. Dress. 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 Orange. Dress. Belt. Belt. Yellow. Belt. Coat. 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 Purple. Coat. Boots. Boots. Blue. Boots. Let's switch. Ahora vamos a cambiar. Yo te digo el color y tú tienes que decir la ropa correspondiente. Pink. Pink. What is it? ¿Qué es? Identifica el color pink y di en voz alta la ropa correspondiente. Bracelet. Green. 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 Blouse. Red. Red. Cap. Orange. Orange. Dress. Yellow. Yellow. Belt Purple Coat Blue Shoes Let's continue. Sigamos con el resto del vocabulario. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Empecemos con esto. Yo te digo la ropa y tú dices el color correspondiente. Ready? Here we go. Necklace Necklace Say the color Orange Necklace Glasses Glasses Brown Glasses Jacket 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 Purple Jacket Earrings Earrings Gray Gray Earrings Mittens 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 Black Mittens Gloves 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 White Gloves Gloves Pants 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 Hat 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 Green Hat Let's switch. Cambiemos. Ahora yo te digo el color y tú dices la ropa correspondiente en voz alta. Muy importante que lo digas en voz alta. ¿Sí? Ok. Orange 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 Necklace Necklace Brown 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 Glasses Purple 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 Jacket Black Jacket Gray 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 Earrings Black 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 Mick Mick Mittens Mittens White 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 Gloves Yellow 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 Pants Green 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 Hat Hat ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Y te tengo tarea. Homework. Usa la guía de estudio para practicar aún más. Descárgala gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección. Y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.